El equipo del Tauro a ver que pasa en esta Con Garibaldi que va a ocurrir en el fondo Y también, cuidado Cuidadito Ismael, tiene la pelota Va a tocar el centro Salga el día Lo que va a estar marco Viene, vino, viene, vino, viene, vino Viene, vino, 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 gol Gol Tiro de esquina, señoras y señores Está Mackenzie frente a la pelota Está Mackenzie frente a la pelota Empiezan las bengalas Está el cabezazo Cuidadito la pelota, el marco la metió A ver que dice, vino, gol La pelota del marco, vino, 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 gol Into the box, Diaz Trying to get it up And it's in Panama take the one shot That one bounces off the face of Busti And the diving header onside And Panama regained the lead It is again Zahed Diaz Back to the near side Now for Zahed Diaz Who is onside One man to beat Plus the keeper And he's sliding through Zahed Diaz breaks through for Panama In the 38th minute Con la pelota Bernal Aquí con Zahed Diaz Zahed Allá elude la primera marca Allá mete el pelotazo La bola Va corriendo San Edson San puede definirle Pegó Y gente de Colombia abriendo Se nos va a llevar Ricardo Y no se lo de Colombia MLS Ya esta Ya esta Va Imael Hablando de Rey de Ardo Ma Imael El toque por el Pelota al área Pero primero Vanegas El cabezazo Nuevamente La pelota al área Pelota que queda ahí Y hay gol del Tauro Hay gol del Los Caneleros Take the lead In the 34 Curling towards the spot Headed on And the goal Que ganaba Betancur González González está en todos los lados De la cancha Gran servicio para Díaz Cuidado Díaz Y otro remate Que ataja Está jugando mejor Herrera Por estos minutos A ver si logra Concretarlo en goles Buscando el centro Y el remate Que ataja A Jorginho Frías La tuvo A Zahed Juan González Falta Que juegue Dice el árbitro Atención A ver Le queda a Zahed 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 El remate Lo cierra muy bien Bradway ¿No te parece que era falta Que Zahed? Sí, a mí me parece que era falta Pensé que Ya descargó para Araya Araya para Díaz Díaz que se acomoda Prepara Apunta Ahí está Ahí tiró A la mano De Robert Sí, bastante frontal Lucha el equipo De Herrera Como si se tratara De clasificar La tienda Que el pere Vuelta Quito Atención Va a salir Le pegó El arquero Meléndez El arquero Meléndez Allá salvando El grito de gol Manteniendo la posición El cuadro Monge Recupera Herrera Tiene ya la pelota Zahed Díaz Cuidado en esta Zahed Díaz Hasta el memo Castañeda Tres minutos Acá van a dar el cuarto árbitro Para terminar este primer tiempo Compañeros Tres minutos De reposición Nino Mangravita Está bien Sí, sí Digo Este Y aquí viene el Ronnie Que toca hacia adelante Para Zahed Sigue Zahed Hace el enganche Ya parpadeaba La defensa Al final Se iba cayendo En dos oportunidades Díaz Dan aquí el Macea Cómo levanta la cabeza Y ve que Brau Que está mejor posicionado Y le mete allí el pase Cuidadito acá el remate Estaba buscando La Zahed Díaz Nuevamente Para colocar también Va a ser Camargo Va a ser Guti Camargo Cañonazo La suelta el arquero La pelota suelta El disparo Que cerca pasó esa pelota Abre por derecha Con Ismael Díaz Zahala La marca de Gavilán Gómez Ahora tiene Zahed Díaz Zahed Díaz El remate Cruzado Bien ahí Ale Rodríguez Y después también El cierre De regalar Argo Vargas Se complica Ale Rodríguez Ahí El remate Al final Entre dos